Bueno, regresamos, regresamos. Vámonos con Tere a nuestra sección de biomagnetismo, ¿verdad Teresita? Así es. ¿Ya estás lista? Muy bien, sí, claro. Perfecto. Tenemos mucha participación, pero primeramente vámonos al tema de la fibromialgia. ¿Qué es? ¿Se puede llevar a cabo con el biomagnetismo? Sí, nosotros podemos empezar a tratar la fibromialgia con el biomagnetismo. Bueno, pues ya sabemos que la fibromialgia para nosotros es cuando nosotros empezamos a tener dolores en el cuerpo, pero ya hay un exceso de dolor. Es un dolor intenso, es más, hasta se siente como un ardor en lo que viene siendo hasta por el simple roce de la piel. Es un poquito paralizante para las personas porque, bueno, pues el dolor no cesa ni de día, ni de noche, ni con analgésicos. Entonces, ese tipo de dolores, pues es muy estresante. También nos puede causar lo que viene siendo como rigidez en el cuerpo, dolores de cabeza, insomnio. Y, bueno, pues en lo que es la medicina alopática, no hay un por qué se da lo que es la fibromialgia. Mucha gente nos dice que es a causa del estrés por la liberación de lo que es el exceso de cortisol. Pero, bueno, pues aquí con nosotros en la terapia de biomagnetismo tenemos lo que es un protocolo que nos ayuda muchísimo a disminuir todos los dolores de fibromialgia. Fibromialgia. Claro, así es. Bueno, pues entonces igual vamos a ver nosotros lo que es el protocolo. Vamos a aplicar, por favor, en pómulo derecho vamos a aplicar el negro o negativo. Y en pómulo izquierdo vamos a aplicar el rojo positivo. Igual también nosotros vamos a aplicar en hipófisis, vamos a aplicar el negro o negativo. Y en vejiga vamos a aplicar el rojo positivo. Este par, chicos, de hipófisis vejiga nos va a ayudar a quitar lo que son los dolores musculares. Entonces hay que aplicarlo por 30 minutos. Por último, como tenemos nosotros muchísimas zonas de dolor o nos puede estar corriendo el dolor de un, brincando de un lado a otro. En la zona del dolor, para que se nos empiecen a quitar los dolorcitos, podemos nosotros atacar cualquier zona de dolor. Ustedes pueden aplicar lo que viene siendo un imán en negro o negativo y lo vamos a poner el rojo positivo en el riñón. En este caso es para drenar todo lo que es el dolorcito que nosotros tenemos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Nosotros lo vamos a drenar hacia riñón. Recuerden que estos son protocolos que nosotros vamos a tener para ayudarnos a disminuir los molestos síntomas de la fibromialgia. Pero es súper importante que acudamos a terapia con una persona o un biomagnetista que sea certificado para pedirle un rastreo. Sí, claro. Hay que pedirle que nos haga un rastreo y en el rastreo nos va a aparecer la raíz del problema, el por qué nosotros empezamos con esos olores. Porque a veces es de origen patógeno, a veces es como te comentaba yo, por un cortisol, un nivel de cortisol alto. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Por lo cual nosotros podemos empezar con lo que es la fibromialgia. Y es por eso, por lo que nosotros terapeutas o los biomagnetistas tenemos que hacer un rastreo para la correcta impactación de los imanes en el cuerpo del paciente. Perfecto. Entonces, la fibromialgia sí se puede tratar con el biomagnetismo. ¿A qué teléfono se pueden dirigir contigo? 33 13 45 16 74 y la página biomagnetismo médico arroba, perdón, biomagnetismo médico arroba Teresa Hernández. Que ahí te sigan. Sí. Vamos con participación. Dice Ángelo Robles, dice, hola, gracias por compartir tus conocimientos. ¿Podrías dar un protocolo para regenerar cartílago en rodillas? Claro que sí. El protocolo para regenerar cartílago vamos a poner el negro o negativo en el ombligo y el rojo lo vas a poner en la rodilla que tú quieras empezar a fortalecer. Perfecto. Dolores Martínez, te manda saludar. ¿Los magnetos funcionan para crecimiento de cabello? Sí, Dolores. En este caso, ¿sabes qué? Mejor elabora agua magnetizada en rojo positivo. Vas a poner el rojo positivo en un vasito con agua y por 30 minutos. Ese agüita que te queda, te la vas a poner, que sea el último enjuague cuando te bañes. Marcel Escudero, que si puedes dar tu WhatsApp, por favor, te habla desde Argentina. Saludos a toda la gente de Argentina. El WhatsApp es el 33 13 45 16 74. Tengo la llamada de Silvia. Silvia Martínez, ¿cómo utilizo los humanos para controlar el apetito? Claro que sí. Vamos a poner en estómago, por favor, el negro o negativo en el estómago y el rojo o positivo lo ponemos en el corazón. Perfecto. Sara y Martínez te preguntan si el biomagnetismo sirve para cerrar heridas que tienen tiempo abiertas y no cierran. Claro que sí. Mira, nosotros un protocolo rápido, que ahorita lo vamos a hacer, es solamente doble polaridad en la herida. Pero sí es súper importante que acudamos a terapia para saber qué tipo de patógeno o bichito puedes traer ahí una bacteria y es por eso por lo que no se te cierra. Entonces, es mejor hacernos un rastreo para que lo sepamos. Bien, Isaac Alvarado te pregunta, ¿los imanes ayudan a la depresión? Claro que sí. Te ayuda muchísimo la depresión, pero es importante que hagamos un rastreo psicoemocional. Es una terapia de biomagnetismo especial donde hacemos nosotros una liberación de emociones. En este caso puedes aplicar doble polaridad en lo que viene siendo la zona occipital, mientras para en lo que vas a tu terapia y que esto te va a ayudar bastante. A ver, te pregunta O.S. Jess, que si con terapias de imanes te puede ayudar para el virus de papiloma humano, para las cataratas y para la diabetes, ¿también ayuda? Claro que sí. Mira, todas las enfermedades que nosotros tengamos de origen, microorganismo, patógeno, llámese virus, bacteria, hongo o parásito, lo podemos nosotros tratar con lo que es el biomagnetismo, porque de eso se trata. Al corregir con la aplicación correcta de los magnetos en nuestro cuerpo, nosotros vamos a disminuir lo que viene siendo todo lo que son los patógenos en el cuerpo. Bien, te mando a saludar Yolanda Castro. Gracias, doctora, por siempre brindando conocimientos muy amenos por este medio. Gracias. Salvador Gutiérrez, saludos, abrazos desde Sonora, los miro siempre por YouTube, cada lunes, nunca me lo pierdo, los mandamos saludar, siga con nosotros. Muchísimas gracias por vernos. Qué barbaridad. ¿Tu número telefónico, Tere? Sí, claro, es el 3313451674. Cuando dices doble polaridad, explícaselo a nuestro público rápidamente. Cuando decimos doble polaridad, es el negro y rojo al mismo tiempo. Juntos. Juntos. Así como lo vemos aquí, no lo podemos estar poniendo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Ya sea para cualquier padecimiento, que esto te va a ayudar. Importante, chicos, 4000 gauss de ferrita. Esos son los imanes que nosotros vamos a aplicar y que recuerden que los puntitos que hay en las imágenes van pegados a lo que viene siendo el cuerpo o la ropa del paciente. Exactamente. Gracias, Tere. Muchísimas gracias a ti, Tere. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, ya.